Música Música Pero dijo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto por el valor, el arroz yo te olvido dejado, donde ya tu recuerdo ganaré. Música El tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas conmigo te doy, pero yo te devuelvo tus besos. Música 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 Música